MULTIMEDIO 106 COMUNICACIÓN EN TODO SENTIDO ¡Ahí va, el Pato Urrutia! ¡Cuánta carrera, eh! ¡Ecuador expectante por esta definición! ¡Ahí va, Urrutia! ¡Final de la Liga! ¡Lo hizo Ruth Yorocera! Una época linda en la que nos dio muchos títulos levantando lo más importante que es la Libertadores, la Sudamericana entonces, apenados también, porque nos deja, ¿no? Él puede jugar dos, tres años más, pero bueno, tomando una decisión hay que respetarla y como amigo desearle bienestar en su futuro ¡Tona atajó, Sebastián, señoras y señores! ¡Héroe, héroe, Liga, Liga! ¡Liga campeón de la Copa Libertadores 2008! Un ídolo, un capitán que ha levantado el trofeo más importante de América es un referente de muchos niños, de muchos jóvenes que quieren ser como al padre pero sobre todas las cosas, un gran ser humano, un caballero, un buen padre de familia, un buen esposo, un buen hijo creo que el país necesita mucho de gente, de personas como Patricio es un jugador que vino, más a ser profesional del fútbol, fue un jugador que vistió la camiseta de Liga con orgullo que sintió los colores de Liga, que sintió ser libista y por eso es que nos llevó a lo que nos llevó un ciclo lleno de gloria, de logros trascendentales como levantar la Copa Libertadores de América Por penales, el equipo humilde, sencillo, trabajado con mucha minuciosidad por el Patón Bausa es campeón del fútbol de América Como persona obviamente es una consecuencia todo lo que hizo como futbolista Realmente una persona excelente, donde indudablemente los valores que le ha infundado su familia lo ha llevado a cuesta siempre y fue lo que transmitió durante toda su carrera y que ha ayudado realmente y se ha transformado en un líder realmente ganador Creo que él aprendió lo mejor de cada uno de ellos y después puso lo suyo y eso creo que le permitió llegar a ser el mejor jugador o el más representativo de Liga A más de su despedida en la cancha, Patricio Urrutia recibió un merecido homenaje en Corum Quito negocios y convenciones del Paseo San Francisco Los 17 años de carrera del Pato recogen triunfos personales como los 16 tantos en Copa Libertadores, el trofeo del 2008 y los 6 títulos adicionales que consiguió con Liga La dirigencia del club reconoció la década de gloria del Pato con la camiseta Alba Y solo decirte que nosotros estamos agradecidos de ti porque han pasado tantos profesionales por Liga pero pocos que han dejado en nuestros corazones lo que tú has dejado Fueron los que lograron ponernos en lo más alto del fútbol mundial tú pusiste el nombre de Liga en lo más alto de nuestros sueños La gente del fútbol te va a recordar por todo lo que le bendaste todo lo que hiciste, todos los años que le regalaste a esta promesión Desde mi parte, ya te lo dije Te agradezco realmente todo lo que ayudaste a toda la construcción de ese equipo que se terminó coronando Así que seguramente van a tener los mismos éxitos en los que emprendas de acá en adelante Vamos a tener el gusto de verlo a eso Así que desde mi parte te agradezco mucho y seguramente toda la hinchada de Liga también te lo agradezco El país ha ganado un gran ser humano un ciudadano de bien con muchos principios con muchos valores que les ha servido dentro y fuera de la cancha y ya es un referente para muchos niños para muchos jóvenes que quieren ser como el patro con muchos niños los desaparecidos bueno bueno p ¡Gracias! Cuando llegué a Liga siempre me ha podido en las buenas y en las malas, como jugadores de los máximos, un gran capitán, un gran ejemplo, y como persona ni hablar, creo que como persona es espectacular, dentro, fuera de la cancha, con la familia, con nosotros, y bueno, nada más agradecerle por todo lo que nos ha dado en Liga, por todo lo que hemos aprendido de él. La verdad que para mí es un orgullo haber compartido contigo tantos momentos, tanto lo futbolístico, la verdad que sé que es una decisión difícil, pero bueno, sé que te va a ir bien porque sos un tipo grande como persona, como jugador, ni hablar, y como persona, padre, familia, excepcional, un ejemplo a seguir. Como persona creo que lo ha dado todo, ha sido un ejemplo para nosotros, enseñanza para los que más necesitan, y como jugador creo que uno de los mejores cinco que ha pasado, si no es el mejor, junto con Alfonso Obregón y Luis González, en Liga. Así que para mí es un honor haber compartido momentos inolvidables con él y con toda la familia, así que hoy día nos vamos tristes, pero alegres a la vez por ese histórico de Liga y del fútbol ecuatoriano. Está buscando la pelota a Jovi, lo tiene Liga el Pato Urrutia, el Pato y se desprende, Mina, ahí va el Pato, vino para Jovi, Tenorio, el Pato, gol. Gol de Ecuador, señores. Le digo la verdad, un golazo, una jugada extraordinaria, definición del Pato Urrutia que le cantamos, está solo el Pato Urrutia. Señores, 1-0 Ecuador sobre la Argentina, 23 minutos y medio. Una maravilla, una maravilla, sí señor, sí señor. Multimedio 106, comunicación en todo sentido.